El pintor flamenco de origen alemán Hans Memling Esta obra del pintor flamenco de origen alemán Hans Memling, fue elaborada, hacia el año 1470, en un panel de madera de roble, y representa distintos pasajes de los últimos días de la vida de Cristo, los cuales se combinan en una sola composición narrativa. Aunque es de estilo gótico, esta pintura sorprende por su modernidad y por su visión cinematográfica, que es el resultado del punto de vista aéreo, privilegiado, desde el cual se contempla la pasión de Jesús de Nazaret. Jerusalén, donde ocurrieron casi todos los episodios del Evangelio en los que se basa el artista, es recreada como una villa medieval del norte de Europa, con altos edificios, y torres que rematan en cúpulas exóticas. El recorrido de las escenas de la pasión se inicia con su entrada en Jerusalén, que aparece en la esquina superior izquierda de la pintura, y culmina con su última aparición a los discípulos, después de la resurrección de Jesús, que aparece en la lejanía, en el ángulo superior derecho de la tabla. Entre ambos momentos, se representa el conjunto de acontecimientos, y se muestra a los personajes involucrados en ellos, según el relato de los Evangelios, a veces con ese detallismo que es característico de la pintura flamenca de los siglos XV y XVI. La obra, fue encargada por Tommaso Portinari, un banquero italiano que vivía en brujas, quien aparece, arrodillado y rezando, en la zona inferior izquierda del cuadro. En tanto María Baroncelli, su esposa, está pintada en la esquina opuesta de la tabla, también en actitud orante, como se acostumbraba en esa época. En este vídeo, repasaremos las principales referencias de la pintura a los Evangelios, para comprender el interés didáctico, muy apegado al texto bíblico, con que el autor representó la pasión de Cristo. La primera escena, desde la zona superior izquierda de la pintura, es la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús viene sobre el asna, o pollino, y es aclamado en el ingreso a la ciudad. Las personas se sacan sus mantos o cortan ramas para ponerlos a su paso, según esa vieja tradición con que los israelitas aludaban y aclamaban a sus reyes. A Jesús lo siguen sus apóstoles, entre los cuales se puede identificar a Pedro y Juan, y más atrás, algunas mujeres, como María la Madre de Jesús, de manto azul, y María Magdalena, de manto rojo. Puedes pausar el vídeo y leer el texto del Evangelio de Mateo, que subraya el sentido profético de este acontecimiento. El segundo momento representado es la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén. Los jefes religiosos judíos, habían autorizado la instalación de comerciantes y cambistas de monedas. Los primeros vendían los animales que se usaban para los sacrificios religiosos. Los segundos, cambiaban el dinero de los judíos extranjeros que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, de modo que pudieran pagar el impuesto al Templo. Pero lo que ve Jesús allí es otra cosa. Ve al Templo convertido en un mercado, en un lugar de explotación y usura. Ve la religión corrompida por el espíritu del mercader y la ganancia deshonesta, es decir, ve un acto injusto de explotación del prójimo que nada se condice con el amor y respeto a Dios. De ahí que los reprenda enérgicamente, hasta violentamente, asumiendo su vocación y autoridad mesiánica en un acto profético, que simboliza la venida del Mesías en el tiempo del juicio. La tercera escena de la pintura, representa el momento en que Judás se reúne con las autoridades judías, y negocia con ellas la entrega de Jesús. Recibe, a cambio, una bolsa con treinta monedas de plata. Las antorchas y el ambiente nocturno expresan muy bien la relación conspiratoria entre el discípulo que traicionará a su maestro, y los jefes religiosos, que ven en la presencia y el mensaje de Jesús una amenaza contra su poder y sus privilegios. En el ceráculo, una casa amplia de Jerusalén, de la cual era dueño un amigo de Jesús, éste celebró con sus apóstoles la cena de la Pascua Judía. En ese momento, instituyó la Eucaristía, repartiendo el pan y el vino, y les pidió que esta acción se repitiera en su nombre, como signo de la nueva alianza de Dios con los hombres y mujeres. En la discreta imagen se observa que Juan, el discípulo amado, se apoya contra el pecho de Jesús. Judas aparece en el extremo derecho de la mesa, sentado y ocultando la bolsa del pago con su mano izquierda. Y Judas vuelve a aparecer más abajo, ocultándose entre las sombras, intrigante, preparándose para cometer la traición. En la zona inferior izquierda de la tabla, se representan dos momentos de la pasión. Primero, la oración de Jesús en Getsemaní, lugar que está en las faldas del Monte de los Olivos. En este pasaje se describe la tristeza agónica que asaltó a Jesús en ese momento, su oración ante el Padre, y la debilidad de sus discípulos más cercanos, Pedro, y los hermanos Juan y Santiago, que son incapaces de velar para acompañarlo en este duro trance, del que aún no están convencidos. La segunda escena representa, con gran detalle, el arresto de Jesús, mostrando a los guardias romanos que van a prenderlo, el beso traidor de Judas que permite identificarlo, la reacción de Pedro cortando con su espada la oreja del empleado judío del sumo sacerdote, y la actitud de contención de Jesús ante el mismo Pedro. El relato vuelve a expresar la conciencia de Jesús, respecto de que en su persona y su vida se cumplen las escrituras. La séptima alusión al Evangelio, representa la negación de Pedro. Otra vez, en un momento de debilidad, Pedro niega a Jesús ante los judíos que lo reconocen como su discípulo. Para ilustrar el episodio, el pintor ubicó el gallo, en el reborde de una ventana del muro, justo encima de Pedro. En los nichos laterales del mismo edificio se representan, esculpidas, las figuras de Adán y Eva. Cuya presencia simbólica refuerza la alusión a la debilidad humana. La octava escena muestra la comparecencia de Jesús ante Pilato, después del arresto, cuando las autoridades religiosas judías empiezan a presionar a la autoridad política romana, para que sea sentenciado a muerte. El procurador romano aparece representado como un noble de Flandes, con vestiduras de brocado, elegantes y lujosas, tras una cortina púrpura, que simboliza su autoridad. Son muchas las alusiones a los evangelios en este cuadro, como se señala en los rótulos que se muestran a continuación. Son muchas las alusiones en este cuadro, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video